¡Hola, hola! Prepara tu nave espacial porque hoy iremos a conocer a Mercurio. Comenzaré platicándote que Mercurio es el primer planeta del Sistema Solar. Mercurio es el planeta más pequeño y su superficie es rocosa y llena de cráteres debido a los múltiples impactos que tiene de cometas y meteoritos. A pesar de estar tan cerca del Sol, Mercurio no es el planeta más caliente. Sus días son calurosos y sus noches muy frías. Mercurio tiene una característica en común con la Luna y es que ambos son de tamaño similar. Ahora, obsérvalos muy bien en pantalla. ¿Sabías que su nombre se debe a un mensajero romano? Y esto es porque Mercurio es el planeta más veloz que gira alrededor del Sol. ¡Hemos llegado a la base espacial! Y espero que te hayas divertido muchísimo dando un viaje por Mercurio. No olvides darle like al video, compartir y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos muy pronto. ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video